Bueno, quiero hablarles de otra cosa que también es muy importante de la cenicienta bueno he hablado de Linus Pauling lo voy a abrir acá me voy a venir para acá Linus Pauling no solamente fue un excelente químico el padre de la química cultural sino que como mencioné como químico trabajó en el proyecto Manhattan fue consciente después de que terminó la guerra del peligro que implican las armas y de hecho las armas como las armas biológicas y a partir de entonces se convirtió en un activista con conocimiento científico uno de los mejores químicos del siglo XX que usó su conocimiento y su experiencia profesional como científico para el beneficio de la humanidad no solamente en cuanto a que ahora sabemos cómo son las proteínas, podemos sintetizar podemos curar gente sino en cuanto a lo que el poder que representa el conocimiento científico para la supervivencia de la humanidad y de la vida en la tierra se convirtió en un activo pacifista e incluso eso también lo tomaron en un encuentro que tuvo con otro físico húngaro que le dio que invigoró a los Estados Unidos el doctor Eduardo Teller trabajó en el proyecto Manhattan pero él se fue al otro lado es el padre de la bomba de la bomba entonces un físico que se convirtió en armamentista y otro que se convirtió en pacifista entonces Eduardo Teller ¿a qué grado llegó? bueno eso fue un programa del grupo de radio de televisión en la década de los 50's donde Pauling argumentaba el riesgo de las armas nucleares no solamente habló en radio o en televisión sino que se manifestó activamente frente a la Casa Blanca y está por eso ya lo tuvieron que pasó ya es un posterior esta fue una manifestación en 1962 en la Casa Blanca siendo presidente John Kennedy ya les comenté la ley lo tanto fue una campaña en la que participó y tuvo frutos se logró firmar el primer tratado de limitación de armas nucleares en un proceso de la Unión Soviética de los Estados Unidos en mucho por la participación de Pauling es decir no se trata solamente de salir a la calle a manifestarse y gritar a lo loco no hay que tener argumentos hay que tener la razón y la ciencia en mucho nos da la razón entonces se jode la diógena Herrera Alfonso Herrera aquí otro físico el doctor Hansen físico de la NASA químico atmosférico y uno de los que de los principales activistas por el control de las emisiones de gases invernaderas en los Estados Unidos ha sido arrestado varias veces por esas manifestaciones esos ejemplos no son afortunadamente no son únicos aquí déjenme me voy para acá a lo mejor lo conocen muy bien el doctor Edward Sagan muchos lo conocen como divulgador de la ciencia astrofísico empezó a la Universidad de Chicago también primer marido de Lynn Margulis recién fallecida hagamos una reverencia a Lynn Margulis luego se le botó la canica y empezó a decir que la HIV no era natural bueno Sagan además de un excelente astrofísico ampliamente conocedor de la biología y la importancia para asuntos astrofísicos uno de los padres de la astrobiología antes le decíamos astrobiología hoy el día le decimos astrobiología que busca vida más allá de la tierra fue Sagan pero también fue un activista en contra de la armadura ahí está siendo arrestado en una manifestación en Nevada en un campo de pruebas nucleares en los Estados Unidos en 1986 este a lo mejor no lo conocen todo el broca habría sido biólogo experimental cuando existía la biología experimental en el siglo 18 siglo XIX siglo XIX Paul Broca era fisiólogo era médico era fisiólogo fue un activo defensor de la democracia en Francia era francés en ocasiones ayudó a gente que era perseguida a escapar de la policía que los perseguía ¿quién más? bueno ¿ya lo conocen? Galileo Galilei por defender la verdad terminó encerrado en su casa por el tribunal de santo oficio padre de la física este a lo mejor no lo conocen si lo conocen Thomas Jefferson bueno acá arriba dice Pedro Thomas Jefferson junto con Benjamin Franklin hoy en día les diríamos físicos eran filósofos en el siglo XVIII eran científicos y fueron de los que firmaron la declaración de independencia de los Estados Unidos conscientes de lo que hacían y que podían terminar colgados si los británicos ganaban los británicos perdían entonces hay múltiples ejemplos no necesariamente uno tiene que ir a la cárcel primatóloga la madre del estudio de los chimpancés la doctora la doctora Rodal 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 hoy en día aparte de que sigue defendiendo la vida silvestre está muy activa promoviendo la cultura científica en diferentes países es decir la ciencia encerrada en los laboratorios de poco sirve debemos además de formar nuevos científicos llevarse conocimiento a otros niveles escolares y a la sociedad pero depende de nosotros depende de la comunidad científica depende de ustedes en el futuro algunos ya vamos a salir ustedes son los que deben continuar con esta tarea mientras hacemos lo que podemos aquí una presentación que hice presente en cuanto a la formación de educación básica de ciencias en uno de los encuentros de la institución mexicana en ese mismo encuentro en Puerto Vallarta afortunadamente existe ya la institución mexicana y hay un buen trabajo y espacio para hacer ciencia este es un colega mío compañero de la primaria biólogo hidrobiólogo de la UAM instructor internacional de buceo tiene maestría en oceanografía en Francia y actualmente promoviendo proyectos de sustentabilidad ambiental en diferentes lugares del país en Huatulco a través de las actividades subacuáticas están por ejemplo con base en conocimiento científico y en experiencias de ese tipo promoviendo por ejemplo la conservación del arrecife mexicano en el Caribe de todos aquellos que quieren acabarlo en aras del turismo cuando el buceo es una excelente actividad turística que deja en la ciudad de Cozumel deja 32 millones de dólares al año y quieren un par o sea recibes para poner muelles para que lleguen los turistas a comprar chachas ¿no sería mejor llevarlos a bucear? entonces está muy activo haciendo turismo sustentable ¿quién más? bueno la modalidad es ah bueno y acá lo que les comentaba de la esto fue en la instalación de la la presentación de la política espacial mexicana este ah otro muy activo es este no 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 sino el doctor Neil deGrasse Tyson astrofísico y un excelente divulgador de la ciencia a nivel mundial ya y acá estamos un grupo de colegas físicos principalmente por ahí un biólogo colado que era yo pero expertos en espectroscopía precisamente hablando de aclarando de la la realidad sobre el famoso detector molecular que no es de Canadá PT200 precisamente aquí está Luis Mochan físico de la de Ramna mostrando su detector molecular hecho con los datos y funciona igual que el que venden los británicos rateros piratas hijos de Sir Francis Drake este presidente de la comisión de ciencia y tecnología del senado el senador Javier Castillo Monseca ex-lector de la Universidad de Madrid un académico metido en el senado de la República defendiendo la ciencia y la tecnología en México pues gracias a él y a quien nos ha escuchado este de aquí es Martín Contín el mudador de la ciencia de la NAM trabaja en el universo lo quieren correr pero ahí sigue está peleado con el jefe con el doctor Truque es el presidente del A no el doctor Frank es investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares el senador Castellón fue el que abrió la puerta para tratar de resolver ese problema en México fue una pieza clara para que se pudiera finalmente aclarar la agencia social mexicana tan 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 ah Michioca con un premio nobre a lo mejor lo han visto en documentales es premio Nobel haciendo divulgación de la ciencia haciendo que los niños y la gente que no sabe ciencia entienda la ciencia ha participado de un montón de programas de divulgación de la ciencia el doctor Michioca es hijo de japoneses pero es nacido en los Estados Unidos quien más este ya fallecido el doctor Gerard O'Neill ahí ante el Senado de los Estados Unidos hablando de cuáles podían ser las perspectivas de la exploración espacial para la colonización del espacio bien experto en física de plasmas ya fallecido bueno este no era no era científico era marinero era oficial de la armada francesa ya se expustó pero un activo promotor de la ciencia oceanográfica y defensor de de la tierra ahí este cuando se logró la protección del Antártico se pretendía explotar el Antártico a finales de los 70 principios de los 80 y participamos en una campaña a nivel mundial en la que recabamos ya no recuerdo ni cuantos millones de firmas con los cuales se logró que las Naciones Unidas declararan el Antártico para fines comerciales y trabajando con niños este Erasmus Darwin padre del evolucionismo abuelo de Darwin de Charles Darwin también fue un activista británico pues esa es la herencia cultural de la que venimos no importa que en qué país hayamos nacido o donde trabajamos además de que hay que ser ciencia hay que llevar relación y con esto terminamos felicidades y Gracias por ver el video